Desde la Cámara del PAN se sugiere al gobierno la aplicación de más medidas que incentiven el desarrollo de las pymes en medio de las afectaciones económicas que ha dejado el COVID-19. Las medidas son buenas y si fuera del 5 al 10% y hasta el 15 serían buenas, pero ya eso y no solo eso, dicen que no se va a indexar con respecto al dólar por un tiempo, porque nosotros no ganamos dólar, ganamos Córdoba. Esa es otra medida que la miramos bien, pero creo yo que tienen que tomarse más medidas para las micro y medianas empresas, que prácticamente son las que ya vamos para tres años de estar sosteniendo esta economía. Entonces, Juan Pablo, ¿esto incentiva el trabajo de las pequeñas industrias? Las industrias sí, la industria de nosotros, la que representamos, va a motivar a que se rebaje un poquito, porque la luz es algo que desmotiva cuando va subiendo la luz, porque ya y si todo se hace con la luz. Entonces, pero esperemos el recibo primero. Cuando yo tenga el recibo en mi mano y hubo esa rebaja sustancial de ese 3%, entonces yo voy a decir, sí se bajó la luz. Aparte que estamos en época de invierno, que se consume menos energía. Eso también es importantísimo, ¿verdad? Y que también nosotros, como nicaragüenses, aprendamos a ahorrar la luz. Por otro lado, Estrada indicó que hasta el momento no han tenido reportes de que las pymes estén suscribiendo la normativa de renegociación de deudas que anunció la superintendencia de bancos. Todavía no miro que alguien me ha dicho a mí, gracias a Dios, el banco ya finiquitamos esto. Todavía no, porque esto hace 15 días salió. Cuando cuando a mí o alguien del gremio me diga yo ya gracias a Dios me regresaron mis instalaciones, renegocié eso, yo lo voy a decir. Pero lo miro frío. Espero que los bancos sean más beligerantes con los clientes, porque si no, vamos a seguir en lo mismo de hace dos años. Es decir, sin créditos y lo peor, economía hacia el frente. Entonces yo creo, y futuramente le hago un llamado al gobierno, de que el gobierno tiene que fundar un banco popular pro pyme, para que con un interés bajo, que se puede fondear capitales del mundo, para que nosotros tengamos un banco pyme. Marcos Medina, Noticias 12.